Puedes contestar Estoy llegando, casi tengo Shutter Pero tengo lag Tengo lag, estoy llegando Ya estaba muerto Ok, tenemos un... Yo tengo arriba, no me puedo alcanzar igual Parecen atrás mio Ahí voy, ahí voy Métense aquí, Frex Eh, la moeda todavía está a la derecha de ustedes Allá en el cuartito Por ahí, por ahí Se mató, se mató Tengo una de esas torretas que te avisan Si las moedas quieren... Oh, la traje está guan Esas no las compren Eh.. no sé Ah, de.. por arriba Hice un peek Ya sabes Muerto Creo que Weta, bene Raegrupándose Estábamos adelante sin pegamento 3 3 para atrás, tranquila 3 para atrás 3 para atrás te alcanzo agarra un cepa, no te pures cura, cura, cura espera, estás muy acostumbrado listo esos son de la Jairo, nos agarraron a la Jairo tira el pelo yo lo estoy controlando ayúdame ay perdí el Shatter lo que hiciste usar lo bueno es que no han pusheado siguen controlando el pelo tienen como miedo no tienen miedo sino que ustedes no están jugando en el pelo se regalaron demasiada fuerza no 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 es como cuando van los mapas ellos te dan la vuelta tú sigues dándole la vuelta para que no se acerquen a ti tienes razón había que rodearlos claro, había que rotar yo había rotado con García dale dale estoy contigo no no ya va a quedar hay una Chrysler atrás de ustedes yo tengo ¿Solder 1? podemos pushar si quieren tenemos dos push dale Hacer Rain 1 maten al Rain maten al Rain maten al Rain regreso un poco TG nooo hay alguien en el cuarto hay alguien en el cuarto leyendo de hybron del puente 3-0-1 porque tienen que jugar a Brigitte siempre porque están perdiendo los yo también tengo Brigitte pero a ti sí te queda jajaja que misura loco vaqueda, vaqueda, vaqueda no hay otro es eso no hay otro es eso W W W 3-0-3 3-0-2 dale pues mi ping verga, verga 3-0-1 3-0-2 Esa es la derecha Yo estoy controlando esta zona Te vas otra vez a ver Va a tirar mi caler tío Ya, ya se fue, se fue No me importa tanto matarlo, me importa más controlar la zona Ego a tu guapo, ya Ay a la verga Ay a la verga Ya está bien, tenemos rally shatter para la siguiente playa Si, 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 no ulten, no ulten Ay tan bonita boda Yo muero aquí, yo muero aquí Vamos, voy a tirar rally ya Preocupense con el equipo de zapato Yo voy a ponerme... Ay mamá Vamos a quitar el shatter Oh, R1 Verga junca Tengo una trampa, tengo una trampa No voy a quedar atrapado Ay, mamá Ay, junca, no tiene suave Juvena juveno Te vamo,我也 volvamo chucha Uyy me la... Pena si va a hacer cola esa... Bueno es que no me la gastaste Este es ganable Reinhard Fuera Reinhard, Reinhard, Reinhard Chúpalo, Ghost de ping Mira, mira, me jugaba la partida Oh, si es cierto, iban a Goat Mira, me jugaba la partida Que buena Si Si, fue Shatter Bien rico, eh Mira, 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 mira Y me mata el Macri Pips Ah, está bien, se inventó más Pips Bueno muchachos, los deo que Tengo que exponerme a estudiar Jacer, mira mi perfil Si, en la base de tu día de Naruto Mira, mira mi perfil, Jacer ¿Qué? Tú míralo Te vas a punto de ir a 3000 ¿Qué dijiste? 299 Ah, satánico Yo tienen 3009 Es que yo me desconecté, eh ¿Recuerdas? Que yo les regalé 53 Ah, sí, 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 tienes razón